Bueno, para mí es un orgullo muy grande tener este reconocimiento y quiero compartirlo con mi gente, con mis colaboradores, que son los artífices de poder mantenernos en una actividad que es bastante difícil, el laboratorio bioquímico, trabajando con calidad. Y el secreto es sacrificarse, trabajar todos los días para mejorar y dar un servicio de calidad para nuestros clientes. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes y felicitaciones por compartir esta noche en donde, en mi caso, por segunda vez consecutiva, me han elegido los organizadores del premio de BITS. Bueno, llevo este premio a la provincia del Chaco, República Argentina, para compartir con mi gente y con los colaboradores de mi laboratorio. Muchas gracias. Después de muchos años de trabajar y dedicarme a la profesión de bioquímica, creo que hemos recorrido un buen camino, un camino largo, y que ahora estamos siendo reconocidos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.